Somos Pasión Tricolor Bifocales, monofocales, bifocales completos Lente de contacto Y buscá en Twitter o en Facebook De Pasión Tricolor ahí Que subimos una imagen Y el miércoles van a estar sorteando Una orden para hacerte los lentes Anteojos graduados Con un monto determinado Así que vamos arriba Bien por los amigos de Tóptica Y a todos los que ya están haciendo retweet Y compartiendo la imagen en Facebook Con quien recibimos a Martín Elgue Presidente de la Comisión del Básquetbol de Nacional Palpitando el inicio de los play-offs Mañana debuta Nacional ante Miramar En cancha de la Reborges 20, 15 horas Martín Cifra de expectativa para el ascenso ¿Cómo andás? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes una vez más Acá en Pasión Bueno, el gusto nuestro Martín Y bueno, en tu nombre El abrazo a todos los que laburan por el básquetbol Anto a la hinchada de Nacional Que bueno, ha ido a alentar permanentemente En cada encuentro De Nacional en todo Con ese hashtag que se ha hecho popular En las redes sociales Porque bueno, somos de Nacional en todos Al plantel, al técnico Bueno, ¿cómo estamos para esta serie ante Miramar? Bueno, muy bien Por suerte estamos con todo el equipo Completo y sano Ahora en este momento estoy llegando a A Weykan Que es la última práctica Ya antes del partido de mañana Este, ya el plantel está moviéndose Y bueno, van a hacer algunos movimientos técnicos Pero como te decía Muy entusiasmado, motivado El plantel está entero Y en ópticas de condiciones Creo que el parate Si bien tuvo la contra Porque veníamos con un ritmo de partidos Que como hubo que esperar ahora Por este desempate Que terminó siendo Miramar El rival que nos tocará enfrentar Nos vino bien para poder tener También 10 días de entrenamiento Con todo el plantel Con el extranjero nuevo Para que se siga adaptando Y creo que bueno Nos agarra muy bien parados Así que mañana El abra la verdad Y bueno Veremos qué pasa en la Reborge ¿Es al mejor de cuánto, Martín? La serie del periodo feste Es al mejor de 5 Y Nacional por haber terminado primero Comienza la serie 1 a 0 1 a 0 Es decir que con dos triunfos Ya pasaríamos a Ascenderíamos Y disputaríamos a la final Con el equipo que gane De Bohemios y La Rañada Bueno, lo importante es eso Que ganándole esta serie a Miramar Al mejor de 5 Y donde Nacional ya va ganando 1 a 0 Por salir primero Ya lograría el primer objetivo Que es ascender, ¿no? Correcto Sí, sí, sí El primer objetivo Ya estaría cumplido Que es el ascenso Y bueno Y digamos por el segundo Y no menos importante Que es poder subir siendo campeón Sí En definitiva Si no hubiese cambiado el reglamento Porque hay un detalle no menor Sí, sí Hasta el año pasado Que el equipo que terminaba Las dos ruedas primero Como lo terminó Nacional Ya subía siendo campeón Este año hubo un cambio En el reglamento Y bueno Ahora Están estos play-offs Que tendremos que disputar Pero Bueno Vamos por las dos cosas Por el ascenso y el campeonato Vos sabés que Escuchando a varios jugadores de Nacional Hay hambre de campeonato Más allá del ascenso Quieren salir campeones Y creo que se lo merece El plantel Porque bueno Hizo una primera fase espectacular Si no hubiese cambiado el reglamento Como bien decías Otro hubiese sido la historia Y bueno Y también A todos los que permanentemente Le ponen El hombro al básquetbol de Nacional Que es mucha gente Muchos anónimos Muchos Muchos que se han sumado Por suerte Y bueno Y es un deporte Que el Nacional siempre compitió Nunca se desafilió Y bueno Y siempre está ahí Y bueno Y cada vez Tiene más adeptos No Por suerte El básquetbol de Nacional Está Está latiendo Hay mucha gente Que labura Uno le tocó En suerte Encabezar Esta directiva Pero Esto no arranca No arrancó en marzo Con nuestro mandato Como siempre decimos ¿No? El básquetbol de Nacional Hace años Que está laburando Y en años anteriores No se nos dio Por distintas circunstancias A veces las lesiones No jugaron en contra O bueno Se apostaban Algunos jugadores Que después No terminaban Rindiendo Lo que uno esperaba Pero bueno Aparentemente Si Dios quiere Están todos los planetas Alineados Para que este año Se nos dé Y eso Es gracias A la sumatoria Del esfuerzo De mucha gente Sí, sí Nos consta Martín De la directiva del club Los compañeros Que integramos La directiva del básquetbol El cuerpo técnico Los ayudantes Bueno El plantel Que está concientizado De lo vamos Porque También hay una realidad Cuando Cada uno de los jugadores Que fuimos Seleccionando Que íbamos contratando Con el técnico Bueno Y los dirigentes Que se estaban encargando De eso De lo vamos El objetivo era Este año Queremos subir Y ser campeón Entonces creo que también Hay una concientización Y un compromiso Con ese objetivo Por parte del cien por ciento De los jugadores del plantel Y este año Tuvimos varias lesiones Ausencias De Sanota Que es Tremendo jugador Que estuvo un mes entero Practicando con la selección Y el panamericano Se lo mencionó Zubic Bertolini Ibarra Kenia Deleque Que era el mejor extranjero De la liga Que tuvo un desgarro Gemelos Y tuvimos que Que cortarlo Y tuvimos tres partidos Sin él Le dando una ventaja Importantísima Y así Todo terminamos Primero Eso habla La clara De la performance Que tuvo Nacional este año Entonces Y pudo el equipo Disimular las ausencias En cada uno De los partidos Del que Por distintas circunstancias No podía jugar Y no se notó Entonces creo que Eso habla bien del equipo El compromiso De la entrega Los partidos Que nos tocó perder Porque no se puede ganar Siempre También Yo siempre digo De perder Quiero perder Como perdimos Dejando todo La vida Transpirando la camiseta Y perdiendo lo grande A veces el rival No mejora Y bueno Toca perder Y hay que saber perder también Pero siempre Con gran idea de guía Y los jugadores Dejando la vida En la cancha Y creo que Ninja Nacional Lo que quiere es eso Uno puede aceptar La derrota Si se pierde Con dignidad Y creo que Bueno Los jugadores Dejaron Y están dejando Y estoy seguro Que van a dejar El arma en la cancha Y la idea de ellos Es ya mañana Y el viernes Conseguir el ascenso Para esperar A ver con quien nos tocaría Después disputar la final Bueno Vamos arriba Martín Aparte hay gran apoyo Hubo videos De jugadores de fútbol Hasta Luis Suárez Le mandó un video Dándole Al aguante Que acompañe a la hinchada Así que Que bueno Estaremos apoyando Nosotros Mañana vamos a dejar El programa 20-15 horas Para que Basketball Compasión Este Con el partido Y bueno Vamos a sumarnos A la movida Y bueno Preguntarte por las entradas ¿No? Me imagino que va a haber Un lleno total En la Reborges Bueno La gente de Nacional Viene acompañando Tus saludos Hoy las redes sociales Es un deporte profesional Que vamos arriba Que vamos arriba Es bienvenida Y si no tenés Jugo de uva Rosés Sin alcohol Natural El jugo de uva Es Rosés Somos Pasión Tricolor 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 Tricolor